O sea, ¿quién les otorgó el triunfo a todos los candidatos del verde? Morena. Morena, claro. Morena. La propia Mara de Sama, que es candidata, o fue candidata del Niño Verde, porque es el que la puso como candidata, obviamente con la venia de los del partido Morena, porque la elección le correspondía a Morena, pero le dejaron al verde que él pusiera a Mara. El simple hecho de que Mara llegara con la venia del Niño Verde le puede perjudicar a sus aspiraciones, aunque haya ganado la reelección, porque finalmente los votos se los dio Morena, y su planilla está conformada con Morena, y todos los intereses económicos y políticos de Mara de Sama están alrededor del partido Verde del Niño Verde.